¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río de al mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que yo no quiero volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que salieron